Señores, Vlog Selection presenta... ¿Qué pasó? No, 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 Marcelo. ¡Ay, mirá, Marcelo! No, 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 ¿qué hagas? ¿Le puedo pedir a Arturo? O sea, hay cosas con las que no se hacen chistes. Claro, no. No, 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 levante porque tiene que escuchar, no tiene que mirar. No, no me gusta. Se fue. ¿Qué le to... No, 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 no. ¿Y los códigos? ¿Sabe que está loco? Yo le quiero decir una cosa. No se haga el vivo, no se... ¿Qué hace? ¿Por qué está acá? Ella lo agaricia. Ella lo agaricia. Sí, perdón, y la mano... Sí, la mano, soltamos la mano, ¿ok? Y venga para acá. Está peor que Mimi, ¿eh? Sí. No, no, no. ¿Por qué ve la trompa? Venga para acá. Sí, no, no, no. ¡Hay colo! ¡Hay colo! ¡No! ¡No, no! ¡Se arrasca! ¡Se está arrascando! ¡Se arrasca el tránsito mientras lo llevás! ¡Al otro lado! ¡Al otro güey! Sí, me ve ahí, perfecto. Se queda al lado del escribano, ¿ok? ¡No, no, no! ¡No, está loco! ¡Se acaricia! ¿Sabe quién es? No, no debe saber, como él vive en Miami. No sabe quién es. ¡Claro! ¿No sabe quién es? No, entonces, ¿qué es ahí entonces? Listo, perfecto, muy bien. ¿No sabe? No, no, si no... Me parece que sí sabe. No, no sabe si él vive en Miami. ¿Qué hace? ¿Cómo que festeja que ganó algo? ¿Qué? ¿Cree que vino por él? ¿Cómo? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Eh? ¿Qué quiere ir a Miami con ella? La está invitando a Miami usted. ¿Sabe que está loco? Perfecto. Perfecto. Le tira besos. ¿A mí me está tirando besos? No, a ella. ¿A mí? Corrente. Corrente. No, 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 no. Ah, pero ella le responde. Se piensa que vino por él. Pero decíle que es un oso. No se haga ahora para... ¡Carla! Ah, es como el que baila bien. A ver, ahora se hace el que baila bien. Ahora se hace el canchero que baila. Se toca todo, Marcelo. ¿Sabés que sugerió? Todos los trucos... Seguro le tira un rock and roll y lo baila. Ahora sí. Usted va a hacer a cualquier música. Ahora todo canchero. Esos tipos que le tira. ¡Bueno! ¡Aguante, Arturo! Buena pareja para que bailen, ¿eh? Te digo, la tenemos para el bailando acá. Ah, bueno, pide pista. Arturo y Charmina. ¡Pide pista! Tenemos... Tenemos una convocada acá. Ya está, mi amor. Está bien, está perfecto. Estamos bien. Ya está, está. Perdón, ustedes... Dejala bailar. Tienen onda, Marcelo. La censurá, Marcelo. No la censurá. Dejala bailar. Yo no sé cómo la ve usted, Fede. ¿Perdón? ¿Qué vi? Me pareció ver algo por el monitor. Ah, no, pensé que había hecho algún gesto, Arturo. No, 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 está bien. Perfecto. Muy bien. ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! Yo creo que podemos tener una nueva participante del bailando. No sé cómo la ve usted. Un lujo sería, Guillermina. Un lujo sería. Definitivamente. Un reemplazo en cualquier momento. ¿Un reemplazo? Sí, si llega a haber la necesidad de algún reemplazo, Guillermina. Perfecto, pero está... Qué buena idea. No, porque está Lorenzo también. Están sus hijos. ¿Qué hace de este lado? Perfecto, no sé. ¿Qué hace de este lado? ¿Ella quiere bailar? Sí, ella quiere que baile. Va a terminar bailando la pareja con el oso Arturo, si se diga. ¡Qué buena idea! No, ¿a qué le voy a agarpar? Aparte, ve eso el Carlito. A los dos.